Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero, mi nombre es Kaiser Pravia El día de hoy con otro tutorial de la plataforma Interactive Broker como ven aquí en pantalla El día de hoy, bueno, como ya viste en el título, vamos a hablar sobre comprar criptomonedas dentro de la plataforma Interactive Broker Que según su página web es una nueva función, también a muchos le llegaron correos electrónicos Primeramente solo lo permitían estadounidenses, pero ya lo han abierto mundialmente así que ya podemos tener acceso Lo primero que tenemos que averiguar es, que criptomonedas ofrecen, como las ofrecen, cuanto cobran y como podemos acceder obviamente a ellas Así que eso es todo lo que vamos a ver en el video de hoy, también te voy a aclarar algunas dudas si podemos comprar criptomonedas en fracciones, etc, etc Lo primero que tenemos que conocer es la información que nos dan de antemano Nos dice la propia plataforma que podemos ahora comprar cripto for less coin, o sea con menos comisiones Y cuáles son las ventas al comprarlo en Interactive Broker, bueno, según ellos que tienes pocas comisiones Que te van a cobrar entre un 0.12 y un 0.18% de lo que transacciones Lo cual es bastante interesante porque no va a tener otras comisiones de mantenimiento, de spread, etc, etc También vamos a poder acceder a las criptomonedas gracias a la compañía Paxos La compañía Paxos, para el que no la conoce, es una fintech que trabaja con brokers, como en este caso Interactive Broker Y ofrece otro tipo de servicios añadidos, al parecer hicieron pairing con Interactive Broker Así que ahora gracias a ellos van a poder ofrecer criptomonedas dentro de ella También podemos ver que, bueno, también se promocionan, obviamente que hay otro tipo de producto financiero Como las opciones, futuro, etc, etc Y también nos dan acceso a lo que es el futuro del Bitcoin que ya salió a la bolsa desde octubre del 2021 Que es BITO, el ETF Para el que no lo conocía, podríamos comprar futuros del Bitcoin gracias a este ETF que cotiza en la bolsa de Nueva York Así que vamos directamente a adentrarnos en la plataforma de Interactive Broker Para ver cómo activar los permisos, las comisiones y para ver cómo funciona el proceso de compra Ya estamos dentro de la plataforma de Interactive Broker Y bueno, mientras aquí te voy a enseñar cómo comprar las criptos, activar los permisos, las comisiones, etc, etc Quiero aprovechar para decirte que tengo tutoriales de todo de la plataforma Cómo abrir cuentas, cómo te explico todas las comisiones que existen Te explico el panel de compras, te explico el tema de los dividendos Y todo eso lo puedes encontrar aquí en mi playlist que se llama Todo sobre Brokers Literalmente tengo videos sobre todo de la plataforma Y si tienes alguna duda, algún nuevo tutorial o una idea, por favor házmela saber en los comentarios Y bueno, también quiero decirte que tengo un link de referidos de Interactive Broker Haciéndole un simple click, puedes empezar a invertir, a abrirte tu cuenta Y haciéndole click, vas a sentir como un agradecimiento para mí Ya que esto me va a ayudar a crecer el canal y por supuesto que este video llegue a más personas Ese link te lo dejo en el primer comentario y también en la descripción Bueno, vamos rápidamente a lo básico ¿Qué queremos hacer cuando queremos comprar una criptomoneda? Bueno, vamos a Trade y colocamos la palabra Bitcoin Vamos a tratar de comprar Bitcoin, que es el clásico de los clásicos Y como vas a poder ver, vamos a poder comprar el Bitcoin Cryptocurrency Y te dice que viene con Paxos Entonces, perfecto, es lo que estábamos buscando Y vamos a decirle, bueno, quiero comprar Uy, no me deja, ¿qué necesito hacer ahora? Necesito pedir los permisos Vamos a pedir los permisos Te voy a enseñar paso por paso para que empieces a ver y hacerlo en tu cuenta Activarlo Te va a mandar a que leas por supuesto los agreements, los disclaimers Cuáles son los permisos que necesitas Vamos a continuar por acá Una vez solicitados los permisos, te va a llevar a esta pantalla Donde te va a decir que, bueno, actives los servicios para Estados Unidos Por ejemplo, los podemos añadir aquí Es el único país que en este caso sale Yo sé que puede haber criptomonedas que tienen origen de otros países como Japón, etc, etc Pero realmente solamente es Interactive Brokers en Estados Unidos Así que continuamos por acá Te va a decir, bueno, solamente te dar como una actualización De cuál es tu experiencia Lo que tú has colocado en las inversiones Continuamos por acá Te va a poner a leer muchos agreements y a firmar Actualmente ya yo lo había hecho en el pasado El día de ayer lo probé Pero para que ustedes sepan Va a salir dos o tres pantallas de contratos Para que tú calmadamente lo puedas leer Desde allá te digo antemano que no es gran cosa Simplemente en los mismos disclaimers de siempre Donde ellos se despazan de responsabilidad Son altamente volátiles Y tú debes firmar de exactamente la misma manera Como sale en Interactive Broker Entonces después de 24 horas más o menos Y en realidad es hasta mucho menos Ya tienes entonces lo que significa Los permisos para operar Aquí donde dicen experiencia y permiso de negociación Va a salir que las criptodivisas ya están activas de Estados Unidos Y ya vas a poder entonces efectivamente negociar con ellas Entonces ahora vamos a hacer una operación de Bitcoin Para que tú puedas ver cuál es el costo Y efectivamente qué es lo que sale Y cómo es el proceso de la compra Bueno ya que tenemos los permisos activos Ahora vamos a hacer nuestras primeras compras en criptomonedas Yo personalmente no invierto en criptomonedas No son de mis favoritas Mis favoritos son las acciones Sobre todo compañías pequeñas Porque le encuentro más asimetría Con menos riesgos que la cripto Creo que tienen igual o buen potencial de rentabilidad Algo realista Y bueno voy a aprovechar para hacer una pequeña publicidad Porque ya estrené mi página web Donde vas a poder encontrar por ejemplo Este análisis gratuito de la compañía Savaria Corporation De más de 5 minutos de lectura Donde vas a poder ver un análisis profundo de la compañía Escrita y presentada por mí obviamente ¿no? Pero también en la página web vas a poder encontrar un espacio Para asesorías personalizadas Y también curso de inversión en la bolsa Desde lo básico hasta lo avanzado Aquí está el temario Date una vuelta te invito Y también te hago un pequeño video introductorio Que el curso incluye una mentoría personalizada Así que te espero por allá Espero que lo disfrutes Y vamos a seguir por acá Con el tutorial de Interactive Broker Quiero buscar obviamente en Google Yo soy accionista de Google Así que confío mucho en Google Busque muy rápidamente ¿Cuáles son los productos de criptomonedas Que ofrece Interactive Broker? Lo básico No incluye Solana No incluye Dogecoin Lo que incluye Interactive Broker Es Bitcoin, Ethereum, Litcoin y Bitcoin Cash También tiene alguno que otro ETF Que ayuda a invierte en los futuros criptomonedas O que tiene algunas otras posiciones En Ethereum, Bitcoin Cash Etcétera, etcétera Y también tiene algunos otros productos Para los que son más expertos Puedan aventurarse y ver si conviene Y vale la pena para ellos Tener un porcentaje de sus criptocurrencies En Interactive Broker Yo personalmente como ya te dije No lo hago Pero voy a tener que hacer una compra aquí Para el tutorial Así que vamos muy rápidamente Al clásico de los clásicos Que es el Bitcoin Yo entiendo que este mercado no cierra Así que voy a ser capaz de comprar Por ejemplo un pedazo hoy Y vamos a hacer una compra como siempre Vamos a colocar un tipo de orden a mercado Recuerda que por esto te van a cobrar Entre 0.12% y 0.18% Vamos a seleccionar el tiempo de vigencia Ejecutar un anular Y bueno, yo solamente actualmente Tengo 26 centavos disponibles Para transacción Así que vamos a colocar aquí Y por eso me van a dar 0.000000516 pedazos de Bitcoin Bueno, aquí veo que me sale un punto rojo Que me dicen que no voy a poder sumir la opción Porque necesito un Market by Order Pero bueno, vamos a poner una orden límite A ver si me deja en este caso La plataforma Interactive Broker Porque actualmente solamente me sale vista previa Vamos a colocar vista previa Y bueno, dice que actualmente todavía no tengo los permisos activos No pasa nada, en menos de 24 horas ya lo deje tener activo Pero este es el proceso para hacer una compra de criptomonedas En este caso como estás viendo acá arriba Ya se está moviendo la transacción O sea, ya se está moviendo el precio del Bitcoin Porque este mercado no cierra Ni siquiera en Navidad Está abierto 24 horas al día 7 días a la semana Y como puedes ver actualmente todavía no la puedo ejecutar Pero yo lo haría de esta manera De hecho lo haría a mercado Y colocaría la cantidad de dinero que quiero invertir en ella Y en este caso me va a decir Cuántos pedazos de Bitcoin O si quieres comprar un Bitcoin Y tienes 50.349 dólares Puedes hacerlo con mucho gusto Y el tiempo de vigencia Como es el mercado El mercado nunca cierra Se te va a ejecutar instantáneamente Así que esto Una vez ejecutes la orden Que no estén en ningún problema Claro que van a salir muchos disclaimers Como siempre Va a salir esto entonces En tu cartera de inversión Así que espero que poco a poco Por supuesto Interactive Broker Le esté añadiendo más criptomonedas Y que muchas personas Dejen de compartir wallets De diversificar Ya que Interactive Broker Es una plataforma muy confiable Que yo personalmente La utilizo para todas mis inversiones Y por supuesto Que puedo recomendar con mucho gusto Porque he tenido buenas experiencias con ella Así que nada Espero que este video te haya gustado Recuerda Tengo muchos tutoriales de Interactive Broker En mi playlist Todo sobre Brokers Dale like Suscríbete al canal Activa las notificaciones Porque voy a estar sacando Mi portafolio pronto Voy a estar sacando Mis retornos del año 2021 Y por supuesto Muchos más tutoriales De Interactive Broker Como por ejemplo Una actualización De la fintech Transferwise Muchísimas gracias Por hasta el final del video Y nos vemos en el próximo Recuerda Los links de Interactive Broker En la descripción